Es un gusto tener con nosotros al Pastor Armando Juárez. Para los que no tienen el gusto de conocerle, les puedo decir que el Pastor Armando Juárez hizo su licenciatura en Teología en la Universidad de Montemorelos, posteriormente hizo su maestría y doctorado, tiene un doctorado en Teología en la Universidad de Andrews, en Estados Unidos, trabajó en el servicio a la iglesia durante 46 años Pastor, 46 años, ha sido 20 años como docente, como catedrático de la carrera de Teología y ha participado en diversos ministerios en apoyo a la iglesia. Es un gusto tenerlo entre nosotros esta noche Pastor. Muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación. Tenemos unas preguntas acerca del tema de la adoración. Quisiéramos, ya los jóvenes definieron, yo creo que bastante bien, acerca de la adoración, de la reverencia. Quisiera que usted nos explicara cómo era la adoración en el Antiguo Testamento. Bueno, pudiéramos pensar que la adoración ha ido en una evolución, si se les quiere decir así, lo podríamos dividir la adoración desde el Edén hasta el diluvio, después la adoración que sería el periodo patriarcal, después vendría el periodo donde ya el santuario se establece en Israel y luego después otro periodo que continúa ya la adoración en un templo, templo de Salomón y termina con la destrucción del templo de Jerusalén. Eso sería en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que hace conexión con el Nuevo Testamento donde ya cambia la adoración también. La adoración en el Edén y hasta el momento del diluvio, fue una adoración, dice Elena de White, que los hijos de Dios iban a adorar a la entrada del jardín del Edén donde fueron expulsados. Y es interesante que ahí en Génesis 4, 26, dice que desde que nació Seth empezó ese proceso de adoración, donde dice invocar, empezaron a invocar el nombre de Jehová, que quiere decir adorar, o sea, empezó el culto. Y a lo largo de todo ese tiempo, era una adoración más de carácter familiar, vamos a decirlo así. Y así continuó. La esencia de la adoración en aquel tiempo era el holocausto, el sacrificio que se hacía donde se confesaban los pecados, se ponía la mano sobre la cabeza del animal, se le cortaba, se degollaba, la sangre, ¿verdad?, expresaba, vamos a decir, los resultados del pecado, ¿verdad?, y es un sacrificio sustitutorio, o sea, que sustituiría en lugar de morir yo como pecador, alguien está muriendo en mi lugar, que era una prefiguración de una promesa de que iba a venir un Mesías precisamente a limpiar y borrar nuestros pecados, darnos perdón y restituirnos al plano original que Dios tenía. Después de eso, después del diluvio, viene el periodo patriarcal. Podemos ver a Abraham, que es quien inicia, de que sale de Ur de los Caldeos, y si leemos ahí, Génesis 12 y 13, dice que a donde quiera que iba Abraham, edificaba un altar, entonces era y seguía siendo un culto de carácter familiar, el patriarca con toda su familia ofrecía sacrificios y adoración y ese, vamos a decirlo, ese patrón continuó hasta la salida de Egipto, cuando Dios estableció y ordenó que se construyera un santuario donde ya el culto, la adoración se hizo un poco más, vamos a decirlo, complicada, más amplia, donde entran sacrificios, entran ofrendas, entran sacerdotes, sumos sacerdotes, entran levitas que sirven, entran fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pentecostés, la fiesta de las cabañas, el día de la expiación, donde son reuniones anuales que tenían el pueblo de Israel y se congregaban, el centro ahora se convierte en el santuario, obviamente seguía la adoración familiar, obviamente el culto individual era único y el concepto de adoración, que es un reconocimiento a Dios por lo que Él es, Él es nuestro creador y precisamente esa actitud de cuando voy ante la presencia de Dios, se habla de ir con temor, esa expresión que se utiliza mucho, refleja la actitud de reverencia ante un Dios tan grande y tan poderoso, cuando miraban el sol, la luna, las estrellas, cuando miraban todo, al contemplar eso quedaban asombrados de quién es el Dios al que estoy adorando, entonces venían con esa actitud de reverencia, agradecerle una por ser el creador y al ofrecer el sacrificio también le están diciendo, gracias Señor porque tú también has prometido ser mi Redentor. Señor, cambia como dije con el culto levítico en el santuario, tabernáculo que estuvo desde más o menos 1400 antes de Cristo hasta aproximadamente el 980 antes de Cristo, o sea que aproximadamente fueron 500 años que estuvieron adorando en el tabernáculo, que era un tabernáculo movible, Dios ya determinó que se iba a construir un templo, Salomón lo construye y ahora igual la adoración es en un solo lugar, pero también seguía el culto familiar, el culto individual. ese culto desde el 900 antes de Cristo, 980 antes de Cristo hasta el 587 donde Nabucodonosor destruye el templo de Salomón, tenía básicamente los mismos elementos, la adoración individual, después de la destrucción del templo de Salomón y que fueron aproximadamente, vamos a decirlo desde el 587 más o menos hasta allá por el 520 antes de Cristo cuando Darío y este dio un decreto y después Artajerjes y todo, terminan de construir el templo y se construye el segundo templo que se le llama el templo de Sorobabel que fue remodelado por Herodes y ese templo de Herodes a donde el Señor Jesús estuvo, vamos a decirlo, era la gloria de Israel, el templo era el lugar para adorar, obviamente había conflictos con algunos especialmente los samaritanos porque ellos decían que el lugar para adorar era en el monte Jerisim y no en el monte Moria y esos conflictos en el diálogo de Jesús con la samaritana, la samaritana trata de introducir ese tópico y allí Jesús hace una revelación muy interesante, le dice mira va a llegar un momento donde ni en el templo de Jerusalén ni aquí en Jerisim donde tú adoras, ya se va a adorar porque va a cambiar el patrón, el modelo de adoración porque ya no va a ser un lugar físico, ahora es espiritual y va a ser en cualquier lugar, de ahí es de más o menos está la transición. Pues muy interesante todo lo que es la adoración en el Antiguo Testamento, ahora ya pasamos a la época de Jesús, del Nuevo Testamento, ¿Hubo cambios significativos en la adoración? ¿Fue de la misma manera? ¿Diferente? Vamos a decirlo, el concepto básico de adoración, acercarme con amor, con reverencia, en una respuesta ante ese Dios tan grandioso, tan poderoso y tan amante como es nuestro Dios, no cambia, sigue siendo el mismo, es la misma actitud. Lo que va a cambiar, como el Señor Jesús le dijo, es a dónde se va a hacer, ya no es en un lugar, no hay que ir tres veces al año hasta Jerusalén, no se tiene que llevar para sacrificar un cordero, no se tiene que llevar al octavo día al hijo para registrarlo, no se tiene que llevar al cumplir los doce años para hacer el bar misba, que es cuando se consideraba ya, se le daba ciudadanía al joven, ¿verdad? Entonces, eso desaparece, los ritos y ceremonias desaparecen. Entonces, ¿qué es lo que queda? La misma esencia de lo que empezó desde el Edén, esa relación espiritual con Dios. Obviamente, al principio, podemos ver en el Libro de los Hechos, que la iglesia cristiana, dice allí, que se reunían todos los días en el templo, o sea, el templo seguía siendo el centro de adoración para ellos, pero en el año 70, cuando fue destruido por el general Tito, y el templo no quedó como el Señor dijo, piedra sobre piedra, entonces los cristianos, que también en ese tiempo ya habían unido y se habían esparcido por muchas partes, tuvieron que cambiar el sistema, ahora lo hacen en las casas, por eso ahí en el, muchos dice, Pablo dice, saluda a fulano y a la iglesia que está en su casa, entonces ya la adoración se convierte en una adoración hogareña, con el triunfo del cristianismo, allá por el 300, en la época de Constantino, 320 en adelante, entonces, cuando la iglesia cristiana se convierte en la religión oficial del imperio romano, hubo conversiones masivas, muchos paganos se convierten por conveniencia al cristianismo y esos templos paganos que se utilizaban para adorar, ahora los cristianos los empiezan a utilizar como parroquias o catedrales, los templos los transforman y empieza un tipo de adoración de grandes lugares, siguiendo el modelo pagano, ya no el modelo hebreo y porque los cristianos querían distanciarse del modelo judío, del ir a las sinagogas, los judíos, después de la destrucción del templo de Jerusalén, tuvieron que construir sinagogas, donde adoraban y por eso es que en todo, después en todo el mundo se crearon sinagogas para adorar a Dios, ahí era donde iba Pablo, pero después que ya no lo querían, se los acaban y entonces empezaban a reunir en los hogares, pero ese cambio, verdad, vino en la época de Constantino, de construir gandres catedrales, siguiendo el modelo pagano y allí es donde vuelve a introducirse una liturgia extraña, ceremonias, un nuevo sacerdocio, imágenes, velas y empieza un conflicto en la adoración, porque la palabra adorar es una palabra latina que tiene un ad, que quiere decir asia, ora, oral, la boca, es expresar nuestra gratitud por la boca, adorar, de ora, oral, entonces, ese era el concepto de la palabra latina, pero la tría es la palabra griega de donde viene la palabra idolatría, adoración de ídolos, pero en lugar de adorar a los ídolos, la idolatría, había que adorar a Dios, una teolatría, entonces, hay otra palabra también, prosquineo, que quiere decir postrarse, así como hacen los musulmanes y los judíos orientales ante Dios, esas eran dos formas de expresar nuestra reverencia y actitud al adorar a Dios, cambia completamente, entonces, dijeron, bueno, la latría es solamente a Dios, pero hay que darle reverencia a las imágenes, a las vírgenes, a los santos y entonces, introdujeron un concepto, dulía, que es reverencia, para distinguir la adoración a Dios y todo, esos elementos se introducen torciendo completamente el propósito y la idea bíblica de la adoración, que es solamente a Dios y es una adoración espiritual, en espíritu de libertad, todo eso queda, vamos a decirlo, entra en la reforma, viene un cambio otra vez en la adoración, porque en ese cambio de las catedrales y de las misas y las ceremonias y los ritos y tantas cosas, se pierde todo, se introduce la misa, que no tenía nada que ver y con el cambio de la reforma, la reforma introduce otra vez la predicación de la palabra como el centro de la adoración, las alabanzas, el canto a Dios, la oración, los tres elementos fundamentales en un culto y a lo largo de, después de la reforma, ese ha sido en el mundo protestante la forma de adorar, obviamente la iglesia católica siguió su modo de adorar, son dos diferentes formas de adorar, una basada en la predicación de la Biblia, en la palabra de Dios, en los cantos y adoración, mientras que la otra tiene todo un ritual completamente diferente al que se tiene en la iglesia adventista y en otras iglesias protestantes. En el tiempo del fin, el conflicto de adoración va a volver y se va a centrar en qué día vamos a adorar y ese conflicto es el conflicto que nos va a llegar al fin del tiempo, que tiene que ver y precisamente el Apocalipsis 14 dice, teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mal y todas las cosas. Si ustedes se fijan, esa terminología tiene que ver con Éxodo 8, 20, del 8 al 11, entonces se llama adorar al Creador, otra vez al Creador y también al Redentor, ¿por qué? Porque ahora la iglesia cristiana, incluso los protestantes, ya no están adorando al Creador bíblico, sino están adorando a un Dios que creó todas las cosas a través de la evolución, entonces el cristianismo se ha vuelto a una adoración falsa, hablando de que el Creador creó todas las cosas a través de la evolución y entonces al perder ese concepto, se pierde el concepto de pecado, cuando pecó el hombre, si es un proceso de evolución, se pierde el concepto del sábado, se pierde el concepto de la necesidad de un salvador y se pierde todo, es una forma muy sutil y nosotros como adventistas hemos sido llamados a presentar precisamente ese nuevo sistema de adoración que viene desde el mero principio y aún desde la eternidad, porque en Apocalipsis 4 y 5 se nos describe cómo se adora en el cielo, que el culto adventista sigue ese modelo celestial de Apocalipsis 4 y 5, en la adoración donde vienen los cánticos, postrarse de rodillas, cánticos a Dios, la lectura de la palabra de Dios, ofrendas, todo forma parte de ese culto, si analizamos el culto de Apocalipsis 4 y 5, vamos a ver que tiene esos elementos, que la iglesia adventista trata de seguir usando el modelo bíblico. Pues, pastor, qué importante es la adoración, vemos desde el mismo Génesis una verdadera adoración y una falsa adoración, y eso ha transcurrido durante toda la era y será hasta el fin. Hasta el fin, así es. Entonces, qué aspectos prácticos podríamos decir este grupo de jóvenes, de señoritas, de miembros de la comunidad, qué podemos hacer desde nuestro hogar, al venir a la iglesia, en nuestros lugares de trabajo, en relación a la verdadera adoración. Bueno, ya se dijo, el centro de la adoración es la actitud de amor, de gratitud, de reverencia, al venir a adorar, porque venimos a adorar a un Dios creador, todopoderoso, inmenso, infinito. Tenemos que ser conscientes de eso, porque si no nos damos cuenta de eso, y venimos aquí y a ver al que predica, estamos perdiendo todo el sentido del propósito de la adoración. Venimos a adorar a un Dios vivo y un Dios que es amor y un Dios que merece nuestra adoración, nuestra reverencia, nuestra gratitud, nuestra obediencia, nuestro todo. Y eso no solamente es aquí, es en el diario vivir, es el estilo de vida, porque yo vivo en una comunión continua con Dios. pues muchas gracias Pastor, muy amable por ilustrarnos acerca de la importancia, ¿verdad? De tener la reverencia, el respeto y seguir las instrucciones y las indicaciones de Dios que nos ha dejado en su palabra acerca de la verdadera adoración. Lo importante es estudiar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que Dios le diga Pastor, muchas gracias.